Música Hace solo unos días se volvió viral una publicación sobre un hombre que se decía era la persona más longeva del mundo Yo no me voy a morir engañado más que verga Se muere un rico no hayan como decirle Se muere un julano no hayan como ponerle Y que en su corazón lo lleva Los cibernautas quedaron asombrados En los videos se observa un monje increíblemente frágil Que aparece acostado en una cama de hospital en Tailandia Se volvió muy popular entre los usuarios de las redes sociales Lo categorizaron como el más longevo del mundo Y se volvió viral Y ha ganado gran popularidad en redes sociales por su avanzada edad Y afirmando que se puede vivir mucho tiempo llevando una dieta balanceada Surgieron algunas especulaciones de que tenía 163 años Tengo una vida plena ahorita Que me voy por donde me da mi verga gana En los videos se puede ver que su aspecto es extremadamente frágil Y los cuidados que se le otorgan Los cuales son muy delicados En la mayoría de los videos El monje se limita a utilizar una túnica tradicional Lo ayudan a realizar algunas sesiones de ejercicios Para mantener en buenas condiciones su cuerpo Y además llevar una dieta apta Sorprendente ¿verdad? ¡Suscríbete al canal!